mis amigas y amigos muy buenos días a todos espero y se hayan levantado felices que se hayan levantado bendecidos este día yo ya que estoy afuerita del trabajo está hoy me vine unos cuantos minutos temprano pero sabe cómo le hice yo creo que pasé por un túnel del tiempo no sé qué pero llegué 10 minutos temprano que está bien raro y eso que no no venía recio en yo no sé cómo le hice pero pues bueno aquí estoy mis amigas ya lista para empezar otro día más a miren la correa esa que nos dieron nada más nos va a servir para que nos ahorquemos un día de estos aquí en el trabajo es el nuevo nombre o letrerito con el nombre de nosotros que nos dieron les dije que esto nada más me van a encontrar por ahí atorada en una registradora o algo porque yo sé que me voy a ahorcar sola con esta así que mis amigas ya estoy aquí estoy contenta pues como les digo yo siempre me levanto contenta las mañanas cuando duermo bien y cuando tengo mi café que estoy feliz de haberme despertado un día más con alegría con vida y a tener a toda mi familia bien gracias al eterno bueno vámonos a trabajar un ratito a ver si me las puedo llevar en mi receso de lonche a mirar algunas cositas y pues los miro al ratito para trabajar todos que quedarse en la casita ni que nada vámonos a trabajar que para eso se se hizo esta vida para trabajar comer disfrutarla pero primeramente trabajar porque si no tenemos dinero pues no la podemos disfrutar porque no vamos a tener dinero pero bueno amigas las miro al ratito perdonen el griñero que traigo pero ando en el trabajo y parece que traigo como como se llama electricidad en el cabello pero miren ya se va llenando la tienda poco a poquito les quería enseñar unas cositas miren venganse para acá vamos a ver este lado miren este bello espejo que llegó aquí y 9.99 precioso miren ya se va llenando toda la ropa de bebecito la ropa de niño ya zapatos no hay mucho mucho que digamos pero ya se va llenando poco a poco miren hay mucho vestido de niños creo que fueron los que se les quedaron como de easter porque están muy festivos este por 19 16.99 las mochilas ya están llegando para la escuela está llenando miren ya ya hay más bolsitas no exactamente muchas 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 que digamos pero ya hay más bolsitas de que escoger miren miren las cosas de casa también ya se está empezando a llenar pero miren qué belleza estos estos los encuentra uno en las mueblerías por hasta cientos de dólares y miren aquí está por 12.99 y miren este que belleza qué belleza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!